! ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Wow, meraviglioso! Si sabe de poste, ragazzi. quiere hacer el explorador, ¿lo ves el trabajo? ¿Quién me lo hizo hace? quiere hacer el explorador, ¿lo ves? Aquí estamos en la jungle, vayamos aquí. ¡Gracias! Aquí está el castello. ¿No querías la discesa? ¡Dona! ¡Gracias! ¡Ci siamo! ¡Viva! ¡Ci siamo arrivati! ¡E la faringa da poco poco! ¡No, no, no! ¡Bueno, alguien le ha dicho no y no. ¡There está el arco! ¡Si se ha pegado ahí! ¡No sale tanto! ¡No te preocupes! ¡E aquí está donde se colocó ella! ¡Vaya qué belleza! ¡Es espiritual! ¡Hai hecho un buen salto! ¡Wai cuando es llegado! está bien, está bien, hace 8 años, que dice un poco aquí abajo, era una ciudad etrusca la certificación es debido a esta ciudad etrusca, es un fascín, un cierto fascín ahora ha iniziado a montar Montemassi vedi il mondo la panchina ce la misero quando iniziaron a restaurarla con i ragazzi di Siena venerò loro a restaurarla un poco, poi morì tutto, qui c'è del lavoro però vedi le scalette qui sono rimaste sane, qui c'è una critta è rimasta intera insomma oh via pia allora ci si vede mi raccomando sta buona qui ieri che dice c'era un mondo qui c'è un po' di più y si va, dale dale, dale vean los que he pasado yo a ver a ver a ver a ver si voleva es basso es basso vieni es 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 es